Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a un nuevo programa 8 Magazine Verano. Seguimos con esa ola de calor, así que qué mejor plan que disfrutar con nosotros de las próximas dos horas y no salir a la calle hasta que comience a anochecer. Así que les tenemos preparado un programa fresquito para que disfruten con nosotros y también tengan a mano agua para disfrutar. Hablaremos, como lo estamos haciendo estos días, de esas fiestas que ya se celebran en muchísimos pueblos de la provincia. En concreto, estar aquí en tan solo unos instantes el alcalde de Manganeses de la Lampreana. Ya han empezado las fiestas, pero tienen un programa por delante muy variado, muchísimos días de actividades culturales de todo tipo, tanto música como teatro, como también concursos, campeonatos, gincanas, todas las actividades para todos los gustos y sobre todo para todas las edades para que durante estos días del mes de agosto, ese verano que tanto deseamos y con tantas ganas siempre pillamos y disfrutamos, no nos podamos aburrir. En tan solo unos instantes, como les digo, les contamos todos los detalles de ese programa, pero además hablaremos también con esos grupos aficionados de teatro que nos encantan de Zamora, capital y provincia. En concreto, hoy nos visitará el grupo de teatro Fantasía. Estarán también para contarnos esas actividades que llevan a cabo por los diferentes pueblos durante los meses de verano, pero también para cómo han vivido todo este año. También para ver si la gente, sobre todo los jóvenes, comienzan a tener ese gusanillo por dedicarse a este teatro aficionado, así que conoceremos muchos más detalles también en tan solo unos instantes. Y hablaremos de otras artes escénicas como puede ser el circo con la tercera edición de ese festival del circo. Un gran conocido por todos los zamoranos y por todos nosotros. Pumuki estará aquí también para hacernos reír, pero sobre todo para contarnos qué nos esperan en los próximos días en Zamora capital, en concreto en las aceñas de Olivares, con esas muestras de circo que ya les voy avanzando, vienen de muy lejos, incluso hasta de Buenos Aires. Así que estén muy pendientes. Y en la última parte del programa queremos también dedicárselo a toda la actualidad deportiva, en concreto del Zamora Club de Fútbol, que ya ha comenzado con su campaña de socios, también con esos acuerdos con la Cámara de Comercio. Y para conocer algunos detalles de cómo está comenzando esta pretemporada, porque ya lo saben, el equipo se encuentra durante toda esta semana concentrado preparando esos amistosos. Pero también el director deportivo César Villafañen nos avanzará algunos detalles de la nueva temporada 2022-2023. Eso sí, el objetivo está claro, los primeros días hay que contar sobre todo con el gran apoyo de la afición que se necesita más que nunca. Como ven, un programa muy variado, de lo más variopinto y que queremos que disfruten con nosotros desde ya. Así que comenzamos, como siempre, con la actualidad municipal, que un día más nos deja esas obras que se están llevando a cabo por parte del Ayuntamiento en el centro de la capital. El Ayuntamiento de Zamora ha aprobado hoy en Junta de Gobierno un convenio para la cesión de un espacio privado que se destinará a vía al público. Se trata de este espacio situado en la calle Traviesa. Los propietarios de la parcela cederán parte de la misma para dar continuidad a la acera en este tramo, donde ahora se encuentra un muro que impide el paso peatonal. El Ayuntamiento está llevando a cabo en estos momentos las obras de movilidad sostenible en esta zona del centro de Zamora y esta calle pasará a ser de plataforma única en las próximas semanas. Se ceden así casi 60 metros cuadrados y el Ayuntamiento urbanizará a su costa el espacio cedido. Pues ya ven, estos meses estivales el Ayuntamiento de Zamora los está ocupando para realizar esas obras en el centro de la capital. Seguiremos muy pendientes, ya lo saben, y se lo mostraremos tanto en los servicios informativos como en 8 Magas sin verano para que estén muy pendientes de todas esas calles céntricas que están estos días en obras. Y continuamos porque un día más, ya lo saben, tenemos que hablar de esa ola de calor. La tercera en lo que va de verano. Hoy se espera el pico más alto de la ola que estamos teniendo estos días. A primera hora de esta tarde se espera una temperatura máxima de 41 grados en Zamora Capital. Ya ayer a las 5 y media de la tarde Zamora Capital registraba la temperatura más alta de todas las capitales de provincia de Castilla y León con 38,9 grados. Por la noche las temperaturas por encima de los 20 grados en buena parte de la provincia tampoco nos lo ponen fácil. Con los termómetros disparados los zamoranos buscan un refugio en piscinas y ríos. La zona de los Pelambres en Zamora Capital es una de las favoritas para los zamoranos. Y siempre que vengo me bajo a los Pelambres. Es la playa donde yo venía de pequeña con mis padres y ahora que nos podemos volver a bañar pues me parece un sitio maravilloso. El agua parece que está la temperatura más maravillosa. La vista es espectacular y el sitio es estupendo. Aquí se está de maravilla. Lo que pasa es que el camino, bueno, venimos en el autobús. Porque nos queda un poco lejos. Claro, porque llegar hasta aquí hace calor. Sí. Pero luego aquí, ¿qué es lo mejor? Bueno, lo mejor son las duchas. Porque llegamos y nos duchamos. Lo que pasa es que había que decirle al señor alcalde que tendría que poner cortinas nuevas y claro alcachofas que faltan. A descentar un poquito eso. Ya, muy bien. El bar está estupendo. Ahí es un lujo ponerte ahí a tomar una cerveza. Y luego aquí entre amigas pasando la tarde, fenomenal os veo. Sobre todo eso, claro. Somos primas todas. Y luego también otra cosa, que lo hemos comentado, que está esto muy seco. Podían regar un poquito, que yo creo que agua tiene bastante el duero. Ah, pues muy bien. Aquí se está muy bien. Bueno, ya estáis viendo que estamos aquí muy tranquilines. El agua está perfecta. Es muy bien, sí. Hace mucho calor en la ciudad y el río se nota y se refresca aquí uno. Y yo aquí encantada. Pues ya lo ven, qué bien sienta ese baño en el río Duero y en la playa de los Pelambres tan querida por todos los zamoranos. Y precisamente en plena tercera ola de calor, el gobierno aprobaba a última hora de ayer una serie de medidas urgentes que buscaban el ahorro energético. Entre ellas, se va a fomentar el transporte público. Eso afectará directamente a la provincia de Zamora, ya que habrá descuentos del 50% del precio de los viajes de ave entre Zamora y Madrid y Zamora Orense, para las personas que utilicen habitualmente este medio de transporte. Una serie de medidas entre las que se encuentra la regulación de las temperaturas máximas y mínimas en edificios públicos y centros comerciales. La temperatura máxima del aire acondicionado será de 27 grados, mientras que en invierno el termostato no deberá subir de 19 grados. Además, los comercios con puertas abiertas y aire acondicionado deberán cerrarlas y las luces de los escaparates y de los edificios públicos, donde no se trabaje a esa hora, se deberán apagar a las 10 de la noche. El gobierno da un plazo de una semana para estas adaptaciones y se prolongarán hasta noviembre de 2023. El objetivo, dicen, es reducir un 7% el consumo de gas. Pues ya saben esas medidas que acaba de adoptar el gobierno central para intentar ahorrar sobre todo en cuanto a la energía. Pues bien, con respecto a este tema, hemos salido a la calle para ver qué opinan algunos zamoranos de estas medidas. Escuchen. 26 grados, hace calor. Hace calor. Hace calor. ¿Y la calefacción en invierno? 19. No. No me llega. O sea, no me parece normal. ¿No la vas a cumplir, entiendes? No, directamente. ¿Ninguna de las dos? Ninguna de las dos. Pues que no, que cada quien tiene que poner a cómo se adapte, según como esté el tiempo y según lo que corresponde a las viviendas. ¿Ustedes tienen pensado llevar a cabo esta recomendación o no? No. Pues no por el incremento de personas de acuerdo a los establecimientos, pues tienen que adaptarse a ello. No pueden obligar a que se pongan en la casa de ellos a ese nivel para ver si a ellos les viene. No me parece mal. ¿No le parece mal? No me parece mal, no. ¿Usted tiene en casa previsto cumplirlas? Lo intentaré, claro. Vale. ¿A usted qué tal? ¿Qué le parece? Me parece que la de invierno es un poquito baja. Un poquito baja. La de verano me parece suficiente. Pues me parece bien. Si hay que ahorrar, pues hay que consumir menos. ¿Usted en su casa va a intentar, por lo que entiendo, cumplir esta recomendación? Sí, sí, sí. Vale. Esta recomendación en edificios públicos como el comercio, instituciones, no es una recomendación sino que es una obligación. ¿A usted qué le parece que en edificios públicos, pues 26 grados en verano y si no la calefacción en invierno? Bueno, pues mira, aquí se trata de ahorrar y entonces, bueno, y de concienciarnos de que tenemos que apagar las luces y todo tipo de cosas para ahorrar, pero todos. De momento, las medidas de las temperaturas no serán obligatorias para los hogares. Solo es una recomendación con la que se ayudaría, dicen, a conseguir el objetivo nacional de reducir el consumo de gas un 7% y con la que el usuario ahorraría en la factura entre un 7 y un 10%. Hacer este gesto en el termostato de nuestro aire acondicionado ahorra dinero. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, por cada grado más la factura se reducirá un 10%. Así, pasar de 23 a 27 grados en un equipo medio de 1.000 vatios y con un precio de la electricidad estimado en 40 céntimos el kilovatio hora puede suponer 10 euros menos al mes si lo encendemos 3 horas diarias o 27 si lo encendemos 10. No es nada recomendable que si en el exterior tenemos temperaturas de más de 35 grados pongamos una temperatura en casa de 21 grados porque existe un salto térmico muy grande y es lo que nos hace elevar el coste en las facturas. Nuestro consumo también dependerá de la potencia de nuestro electrodoméstico. Los expertos recomiendan huir de las horas punta y aprovechar las funciones eco del equipo. Si el sistema de aire acondicionado cuenta con ello puede conseguir reducir alrededor de un 30% el consumo energético. Y no olvidarnos de mantener a punto el sistema. Un electrodoméstico sin un buen mantenimiento no será eficiente y sin duda consumirá más. Pues ahí iremos muy pendientes de todas esas medidas de ahorro energético. Y ahora cambiamos de tema porque les hemos dado ese punto de actualidad pero queremos seguir también dándoles el punto de cultura que nos encanta. Y es que hoy se ha presentado la exposición permanente el verano de 1928 en Sejas de Aliste. La exposición se inaugura el jueves 4 de agosto a las 8 en la sala de exposiciones Ricardo II en Sejas de Aliste. Este proyecto se ha llevado a cabo tras un largo periodo de estudio y con el que se pretende ser un referente del turismo alistano. En la exposición encontramos fotografías realizadas por la Escuela Madrileña de Cerámica durante los cursos de verano. Y hemos hecho reproducción de esas fotografías antiguas que no solo es del lado que hacían los chicos o los jóvenes que iban allí sino que también de las labores tradicionales del campo en aquellos años 20, de la localidad, de edificios que seguramente algunos ya no estarán con meses. Con esto estamos pretendiendo dinamizar la vida cultural de nuestros pueblos, con esto estamos intentando dinamizar la vida turística, que la gente se acerque a estos pueblos de Aliste. Una necesidad para nosotros era imperiosa de que esas fotografías vieran la luz. Solo se van a ver 80 fotografías de las casi 190 fotografías que hay de este curso de verano. Y también continuamos hablando de la actualidad, pero en este caso de los datos del turismo rural. Según un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística, Castilla y León lidera el turismo rural con más de 64.000 viajeros en junio. En cuanto a las pernoctaciones, nuestra comunidad es la segunda en la clasificación nacional. Zamora aumentó el número de viajeros en el mes de junio, los viajeros en un 18,6% concretamente. Vinieron más de 4.500 personas a alojamientos de turismo rural de Zamora durante ese mes. El dato menos positivo nos llega con las pernoctaciones en la provincia, ya que obtuvo un 0,03% menos en el mes de junio. Y ahora les informamos de un cambio de ubicación en concreto de la Ortopedia Tres Cruces. Se trasladan a la zona de enfrente por todo por seguir dando un buen servicio a sus clientes y sobre todo por dar mucho más confort. Oscar Prieto nos cuenta todos los detalles. Y efectivamente, Ortopedia Tres Cruces se cambia muy cerquita de Tres Cruces 32 a Tres Cruces 31, es decir, cruza de acera muy cerquita con muchos más metros, más funcionalidad y mejor servicio para todos los usuarios de Ortopedia Tres Cruces. Cerca de 25 años a tu lado en Zamora. José Luis Fernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, es un cruce de acera, pero una mejora considerable, ¿no? Exacto. Hemos procurado buscar un local más grande, que ya necesitábamos espacio para la atención al público. Necesitábamos que la gente se sintiese mucho más cómoda a la hora de entrar a comprar o asesorarle del mundo de la ortopedia. 25 años, cerca de 25 años ya. Sí, 23 años en concretamente como Ortopedia Tres Cruces y otros tanto como técnico ortoprotésico. Háblanos, José Luis, un poco de este nuevo local que hace esquina, una gran esquina, Tres Cruces con Ciudad de Baraganza, muy orgullosos, ¿no?, naturalmente. Sí, sí. Después de todo el esfuerzo que ha conllevado el esfuerzo del traslado y demás, sí, lo que andábamos buscando era un local muy grande, llevaba ya años buscando un local grande en la cual poder ofrecer y que la gente pudiera ver mejor los artículos que en donde estábamos antes, pues ya era muy pequeñito. Hay que pensar que nosotros tenemos alrededor de 6.000 referencias en tienda, pero existen 22.000 referencias en la ortopedia. Entonces, ¿de qué forma puedes hacer que el cliente vea lo que necesita? Con una exposición como la que hemos creado en esta ortopedia. Luego, la zona de las consultas, la zona del taller, evidentemente todo va en proporción, es mucho más grande de lo que teníamos y mejor preparado para poder dar mejor servicio a todo el que lo necesite. Hablaros precisamente de ello, porque damos una vuelta, estamos viendo un poquito los servicios, en este caso los productos que ofrecéis en la ortopedia, pero claro, hay mucho trabajo por detrás de taller, de prótesis, de tomar medidas, de pies a cabeza para el bienestar de las personas, ¿no? Quizás hay gente que todavía, quizás no sepa el trabajo que hay en una ortopedia, que es mucho para el bienestar de los demás. Bueno, el trabajo de la ortopedia para mí es fascinante, ¿no? Evidentemente. Siempre he estado en ello. Entonces, desde que puedes tomar unas medidas para realizar una órtesis lo más sencilla posible, una órtesis de muñeca, por ejemplo, que ahora inclusive hemos añadido una nueva tecnología de 3D en formato de impresora para tener mayor servicio, que no en tanto calor, a la creación de una prótesis. Una prótesis, un cojín para una silla para los niños pequeños. Y las prótesis, pues, femoral, tibial, de brazo, inclusive de cabeza, los cascos para los niños. O sea, hemos procurado y estamos preparados para seguir lo que estamos haciendo, pero con mejor calidad para el paciente, que el paciente se sienta mucho más cómodo a la hora de tomar las medidas, a la hora de tomar los moldes. Los moldes nuestros ya no son como eran antes en forma de escayola, sino es digitalizar el muñón, pues, para poder trabajar mucho más y ser mucho más limpio a la hora de tratar y menos molestia a la hora de tratar al paciente. Hay que hablar también del equipo, ¿no? Un equipo que tú lideras, un equipo de primera línea. Sí, bueno, aquí en Zamora, por ejemplo, pues, somos cinco personas en la cual dos somos técnicos, técnicos ortoprótesicos y cada uno, pues, tenemos nuestra parte de función. Uno se dedica a las órtesis, otro nos dedicamos a las prótesis, a los corfés y demás. Lo que queremos es dar el mayor servicio posible. Pues, larga vida, otros 25 años. José Luis, enhorabuena por esta apertura, por este crecimiento, por este ascenso y a seguir, bueno, pues, beneficiando y arreglando, en este caso, ofreciendo bienestar a todas las personas que lo necesiten. Muchas gracias, gracias a vosotros. Pues ya lo han escuchado, hay cambio de ubicación en la Ortopedia Tres Cruces, se trasladan en frente, ya han visto esa gran esquina, que van a poder seguir disfrutando todos los clientes y también que va a dar un mayor confort a todos ellos. Hacemos nuestra primera pausa publicitaria y a la vuelta ya recibimos a nuestros primeros invitados de la tarde. Eso sí, vamos a hablar, ya les decía al inicio del programa, sobre las cuatro de la tarde, de las fiestas de todo el programa cultural que nos ofrece Manganeses de la Lampreana. Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria, son ahora mismo las cuatro y veinticinco de la tarde y recibimos, como les decía antes, a nuestro primer invitado de la tarde, Juan Carlos Bueno, alcalde de Manganeses de la Lampreana. Buenas tardes. Buenas tardes. Como decíamos, hablábamos hace unos instantes, un programa, unas fiestas que tenéis, vamos, cargadito de actividades culturales para todos los vecinos, ¿no? Sí, la verdad que sí, que este año hemos decidido, bueno, la asociación cultural unir el verano cultural, de hecho porque siempre se celebraba la semana cultural en mayo, con las fiestas patronales, pero este año hemos decidido meter el verano cultural para que la gente que viene de fuera, pues sean participativas de cosas y puedan disfrutar de las cosas que organizan tanto el ayuntamiento como la asociación cultural. Claro, al final es, yo creo, darle actividades de ocio a todos esos veraneantes, porque ya sabemos que en el mes de agosto los pueblos de la provincia de Zamora están repletos de gente, de visitantes y de esos que se encuentran durante todo el año fuera y vienen este mes para disfrutar y que puedan disfrutar del ocio zamorano, ¿no? Sí, de hecho, las fiestas estas surgieron de así, o sea, hay dos fiestas patronales que son en mayo y son en septiembre y estas fiestas empezaron a organizarlas hace treinta y tantos, cuarenta años, gente que tuvo que emigrar por temas de trabajo, se reunían en el pueblo y empezaron a organizar estas fiestas y de hecho por eso se llama la fiesta del turista. Qué peculiar, ¿no? La verdad es que sí, que bueno, lo llamamos turista, turista, pero bueno, que son gente del pueblo, lo recibimos con mucho cariño y bueno, este año lo que decíamos antes, hemos unido el verano cultural y sí que tenemos un programa muy amplio que ves en las fiestas y dices, bueno, quince días casi de fiestas. Hay que tener aguante, ¿eh? La verdad que sí. Vemos, del treinta y uno de julio ya han comenzado al quince de agosto todos los días ininterrumpidamente algo, pero luego además tengo apuntado que el veinte de agosto se sigue y el diez de septiembre, o sea que yo creo que hay que alimentarse bien estos días para disfrutar de todo lo que hay, ¿no? Sí, la verdad que sí, y además es que son unas fiestas muy participativas porque llevamos ya unos años que las propias peñas son las encargadas de hacer actividades, bueno, al ayuntamiento sí que estamos detrás respaldando, ¿no? Pero bueno, nos descarga un poquito de organizar cosas y la gente lo toma muy bien, o sea, el organizar una actividad, una peña, se involucra mucho, participan todos, o sea que es un sistema que nos ha resultado muy bien. Al final también es importante la involucración de los jóvenes, ¿no? Que siempre hablamos de ella. Sí, la verdad que sí, que bueno, que ahora las orquestas también valen mucho dinero y bueno, lo que intentamos es que la gente que vaya a las orquestas, que vaya y que participe en lo que ya que gastas un dinero, que la verdad que las fiestas valen dinero, pues que por lo menos la gente joven y la gente mayor, bueno, pues que disfruten de ellas y que participen en todos los actos y actividades que se hacen. Hablábamos de que habían comenzado el 31 de julio, cuéntanos un poco el balance de estos primeros días, ¿cómo está siendo? Para coger fondo, ¿no? Sí, pues yo creo que el balance y a la gente que la ves con muchas ganas de fiesta, o sea, hemos pasado lo que hemos pasado y la gente yo pienso que lo está cogiendo con más ganas. De hecho, ayer veíamos los jóvenes, una peña de jóvenes que hacen un mural y las ganas y el entusiasmo que había de la gente joven, o sea, daba gusto, ¿sabes? Ver cómo pintaban ahí, bueno, ya es la segunda edición que lo hacen y lo hacen con muchas ganas. Yo creo que este año la gente está con más ganas y mucha gente. Yo noto que desde el fin de semana, no sé, no me atrevería a decir, pero cuatriplicar el pueblo seguro que lo tenemos cuatriplicado de gente. Y eso se dice pronto, ¿eh? Cuatriplicar. Sí, sí, sí. Es que ahora da gusto, bueno, vas por todas las calles, coches, gente abierta, todas las casas abiertas, a ver que da gusto. Ojalá fuese así todo el año, ¿no? Bueno, ojalá, sí. He estado leyendo un poquito el programa y he visto que ya habéis hecho juegos autóctonos, campeonatos, gincanas, incluso concurso de tortillas. Al final son actividades para todos los gustos y para todas las edades, ¿no? Sí, la verdad es eso, que intentamos tener esas actividades para toda la gente, para que no hacemos actividades solo para la gente mayor, sino hacemos gente para los jóvenes, para los niños, para todo este tipo de gente. Y este año también tenemos, que también ya hemos empezado con el campus de fútbol, que ha tenido mucho éxito porque tenemos 50 niños apuntados. O sea, eso es toda la semana, de lunes a viernes, de 10 a 2 de la tarde. 50 niños en un pueblo de la provincia de Zamora, yo creo que son muchísimos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, sí que tengo que decir que se han apuntado también, hay gente de Villalba, hay gente de Pajares, de Villarrín, de Fontanillas, pero bueno, yo creo que está sin un éxito para ser la primera edición. La verdad es que podemos estar muy contentos. Al final se entretiene a los niños y yo creo que pensando ya en la segunda edición con este éxito, ¿no? Yo pienso que sí, porque hasta los monitores hablábamos, barajábamos de veintitantos para ser la primera edición, que se estaría muy bien, y cuando nos hemos ido a 50 niños, pues bueno, y da gusto ver el campo de fútbol, las instalaciones llenas de niños, la verdad es que es un orgullo, la verdad. Al final lo hablamos estos días, yo creo que la cultura también, o esa dinamización de la cultura, al final lleva vida a los pueblos, ¿no? Como lo estamos viendo en estos días. Sí, la verdad que sí, que es una cosa que la gente vuelve al pueblo, que encuentren actividades de todo tipo, la verdad que te llena de entusiasmo que te diga la gente, te dé la enhorabuena, aunque bueno, sí que lleva mucho trabajo, pero bueno, al final la gente es muy agradecida y la verdad que te lo agradecen y bueno, pues al final es una recompensa al trabajo. Y si hay participación, como decías hace unos instantes, mucho mejor, ¿no? Sí, la verdad que es lo que llena de orgullo, o sea, que hagas una, cualquier actividad que hagas y que participe la gente, como te decía antes lo del mural, es un, hay cosas que es que verdad, que no, que te llenan de entusiasmo porque bueno, porque hay mucha gente, participa con mucha ilusión, o sea, que es para un ayuntamiento, para un alcalde, a ver que es un orgullo. Hablabas de ese mural, de la segunda edición, ¿cómo surgió la idea de realizar un mural? Porque eso me imagino que alguien tuviese una idea en la cabeza y al final fuese un éxito si se llega a hacer una segunda edición. La verdad que sí, que teníamos ahí unos edificios que siempre estaban pintados o mal pintados, bueno, pues lo pintaron todo alrededor en la primera edición, este año han puesto el cartel de manganeses, o sea, el letero de manganeses y con dibujitos identificativos de la zona, pues una butarda, un palomar, un tractor, la capa de los quintos, pues la verdad que yo ayer le decía a las chicas, que son chicas jóvenes, digo, pero ¿quiénes los que tienen estas ideas? ¿Sabes por qué? Es que lo ves y cada letra tiene sus dibujitos pequeños que tienen relación con el pueblo. La verdad que te llama mucho la atención y te sorprende la gente lo que le da la cabeza para esas cosas. Es darle utilidad a un espacio que estaba inservible casi. Sí, la verdad que es verdad, y es que después hay una cosa, que respetan mucho la pared, esas paredes, si hay un dibujo que lo han pintado ellos ya, no hacen pintada, o sea, lo respetan mucho, es una pared del frontón que estaba, bueno, pintada de blanco, pero la verdad que la respetan y queda muy bonito a la entrada del pueblo. Me imagino que haya desfile de peñas, pregón, como en la mayoría de los pueblos, ¿no? También. Sí, eso el viernes lo tenemos, el desfile de peñas, cada año lo organiza una peña, el pregón, bueno, y ahí se hace la ruta o el desfile por todas las peñas visitando y acabamos todos en la plaza. O sea, el jueves tenemos, antes del pregón, porque bueno, tenemos que dejarlo para cuando haya, aunque haya mucha gente, pero bueno, el fin de semana todavía viene más gente y hacemos una comida de hermandad de peñas en la plaza. Me imagino que también es hermandad y unión en estos días, ¿no? Sí, la verdad que sí, que bueno, la verdad que da gusto en la hermandad, se aguanta todo, se consiente todo, la verdad que es un placer. Y el sábado, encierro campero, que eso al final yo creo que atrae mucho tanto a los propios vecinos como a los pueblos aledaños, ¿no? Sí, la verdad que es que, bueno, en anteriores ediciones ha habido muchísima gente, mueve mucha gente y este año lo que hemos intentado, yo he hablado con diversos alcaldes que siempre coincidíamos por esos días para hacer el encierro, no coincidir, porque ya que se hace, te gastas un dinero, pues bueno, pues que lo disfrute el máximo de gente posible. Y hablamos con el de Cañizo, hablamos con el de Montamarta, que siempre eran los que... Y bueno, este año no coincide con ninguno, el de Manganeses, que es el sábado por la tarde a las seis y media. Al final yo creo que también es importante eso, que no coincida con ninguno para que la gente por lo menos de esa comarca o incluso de la provincia se acerque hasta allí, ¿no? Porque al final es una tarde para pasarlo bien, creo que quedáis en la piscina primero, ¿no? Para luego ir, o sea, hay ambiente ya desde por la tarde. Sí, sí, y de hecho otros años, al ser por la tarde, si en otro pueblo hay un encierro por la mañana, ya la gente no se va a casa, la gente va allí, tenemos allí sombra, tenemos ahí un bar, que bueno, pues se puede tomar unas tapas, se puede tomar y después comer o en plan de pinchos, y bueno, puedes esperar, hacer la espera hasta las seis y media, y bueno, y hay un ambiente, la verdad que se monta un ambiente muy grande. Una espera muy amena, ¿verdad? La verdad que sí. Orquestas por las noches, DJ y el domingo, ¿qué vamos a poder disfrutar el domingo? El domingo tenemos los hinchables de los niños y luego, bueno, por la mañana tenemos la misa, bueno, que la hacemos en honor de la gente que ha, bueno, la gente turista, la gente que tuvo que marchar al pueblo, luego por la tarde hacemos los hinchables de los críos y luego por la noche tenemos discoteca móvil para cerrar un poco la fiesta. Y luego el lunes también cerramos, al aprovechar que tenemos la piscina, llevamos unos hinchables de agua y los metemos dentro de la piscina, bueno, la verdad que tiene también mucho éxito porque los críos de la comarca van allí a disfrutar, de hecho, del remojón que creo que va a hacer falta. Que va a hacer falta, sí, sí, según lo estamos viendo estos días, sí. Hablabas de esa misa para los turistas, ¿hay muchísimos vecinos que tuvieron que emigrar? Sí, muchísimos, o sea, sobre todo al País Vasco, Cataluña, muchos tuvieron que ir, hay algunos que fueron a otro lado, pero sí, y a Madrid, o sea, que son las tres comunidades que podemos decir que es donde tuvieron que salir la gente a buscarse trabajo, claro. Un homenaje a esa misa y también un guiño, ¿no?, para esa vuelta, ese regreso por vacaciones de verano, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que yo creo que es una, no sé, tener un aprecio, una recompensa a la gente, esa que te envuelve y que nunca se olvida de su pueblo, porque al final la gente, bueno, te dice, bueno, es mi pueblo, pues, bueno, a lo mejor no han podido venir por circunstancias en muchos años, pero bueno, la gente cuando vuelve, pues bueno, te llena de orgullo que digan, es mi pueblo, aunque no tenga, por desgracia, no pueda tener mucha relación. Pero al final yo creo que ese vínculo con el pueblo no se pierde, ¿no?, aunque cuando tú tengas, tienes que ir fuera por trabajo, por familia, pero yo creo que volver al pueblo es como un sentimiento de, yo creo, tranquilidad y también de recuerdos. De recuerdos, sí, yo creo que sí, y de hecho se están celebrando muchas las quintadas, que se están celebrando cuando hacen los 50, los 65, y hay gente, de hecho, que ha vuelto a esas quintadas y a lo mejor llevaban 20 o 30 años sin ir al pueblo, la verdad que la gente está muy contenta, en esas celebraciones, ya llevamos unos años que se están celebrando, la verdad que muy contenta la gente. Con esa respuesta, ¿no? Cuéntanos más detalles, más actividades que vamos a tener durante la siguiente semana. Bueno, pues la siguiente semana tenemos, hay teatro, dos días hay teatro, y luego el sábado 13 tenemos el mercado medieval, medieval artesanal, que como plato fuerte, bueno, hay un, no sé cómo decir, un promotor, un comercial que está promocionando las flores de queso, que vienen a Fromago, también a Celería de Zamora, bueno, que tiene raíces, es de allí, de manganeses, y bueno, pues bueno, nos va a hacer una demostración el mercado medieval para que, bueno, basta que sea su pueblo para que nos hagan las flores famosas de queso y por lo menos las tengamos el gusto y el placer de degustarlas en el propio pueblo. Al final es también enseñar los productos locales buenos que hay, ¿no? Sí, la verdad que sí, que bueno, que se va a intentar, aunque traigan ellos algunos, creo, porque él es de Bilbao, y bueno, pues vamos a trabajar también con algunos quesos de aquí de Zamora, sabes, que bueno, que también darle su promoción, y aunque se traigan quesos de Bilbao, pues bueno, o del País Vasco, pues tenemos quesos de la provincia. Al final los mercados medievales, yo creo que también para la provincia tienen mucho tirón, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque al final se demuestran un poco los productos que tenemos aquí en la provincia, porque al final es lo que se expone en esos mercados, pues bueno, los quesos, las mieles, bueno, productos autóctonos de la zona o de la provincia, que bueno, que al final se degustan y que la verdad es que a la gente que viene de fuera también les encanta mucho. Al final yo siempre lo digo, que muchas veces valoramos más lo de fuera que lo nuestro propio y tenemos unos productos de verdad que son exquisitos, ¿eh? Sí, la verdad que sí, es que muchas veces no apreciamos eso, lo que tenemos, pero cuando vienen de fuera nos dicen, pero si es que esto es una delicatesa, o sea que... Eso es porque estamos acostumbrados. A lo mejor es eso. A comer bien, ¿verdad? Igual. ¿Y qué más tenemos aparte de ese mercado medieval? Pues ese, acabaremos con el mercado medieval y luego hacer una función, la del teatro, el teatro, la misma asociación cultural tiene un grupo de teatro que hará el teatro el sábado, sin un grupo, el viernes, el viernes, el sábado, hacen la actuación del teatro para que la gente también de fuera lo pueda ver. Y bueno, y lo están haciendo una gira dentro del teatro del verano cultural por Espigas, están haciendo la representación en varios pueblos de la provincia. Ayer precisamente nos lo contaban, que el grupo de teatro aficionado de Manganeses de la Lampreana nos decía la presidenta de la Federación Espigas que iba a estar también por algunos pueblos. ¿Cómo es que ese grupo de teatro del pueblo, de la localidad, represente? Porque yo creo que para ellos que sea incluso de más nervios que si tienen que visitar otro pueblo. La verdad que sí, que es un grupo fantástico, luego se involucra la gente mucho. Y una vez que la han presentado en la Semana Cultural, pues ahora ya es rodado, ensayan algún día. Que es mucho esfuerzo, la verdad que es mucho esfuerzo una obra de teatro para gente que está trabajando, que tienen que ensayar, unos no pueden un día, otros pueden otro, pero creo que ya tienen concertadas 7 o 8 pueblos. Ayer estuvieron en Belver, bueno, pues la verdad que es un orgullo también que un pueblo saque un grupo de teatro y que vaya representando por los demás pueblos, o sea que da gusto. Sí, porque al final no se nos puede olvidar que es un grupo de teatro aficionado, que ellos se dedican a otra cosa y que su hobby es ese y tienen que dedicarle también esfuerzo y sacrificio en las horas que pueden. Sí, sí, la verdad que es mucho esfuerzo y muchas veces dinero, porque son recaudaciones que se hacen íntegamente para la asociación, para que la asociación haga actividades y haga cosas, bueno, pues al final es sin ánimo de lucro totalmente, pero necesita mucho esfuerzo porque yo los he visto días estar ensayando en invierno a las 10 o las 11 de la noche. O sea, es cuando no hay... Eso no lo hace cualquiera. Claro, o sea que bueno, por eso te digo que la gente se... También tenemos un coro parroquial que también ha ido a representar en varios pueblos, ¿sabes? O sea que bueno... O sea que la cultura en manganeses de la Lampreana va bien, ¿no? Tiene cantera porque se mantiene en la tradición. Sí, la verdad que se mantiene. Animo a la gente que se... El coro también lleva gente mayor, sí que es verdad que se ha metido ahora gente joven, pero bueno, animo a la gente que es como alcalde, como ayuntamiento, tener un coro, tener un grupo de teatro en el pueblo, la verdad que no todos pueden decir eso. Es verdad, yo creo que es un motivo de orgullo, según además vamos avanzando porque vemos que cuesta mucho tener este relevo generacional también en las tradiciones de la provincia. He leído también en el programa que queréis demostrar y dais una oportunidad, que eso me parece muy bonito y muy llamativo, a la música zamorana, con un concierto de Kasia, que es un artista zamorano, con Juan Ra. Entonces yo creo que también es poner ese punto de enseñar lo que decíamos antes de la gastronomía, el producto local y el producto zamorano, a pasar al producto musical zamorano. Sí, la verdad que sí, que también es una cosa que al ser verano cultural, pues bueno, lo tratamos un poco con poco a la cultura. Pero bueno, yo creo que la gente está contenta. Y otra de las cosas que también tenemos es, durante el año, se hacen cursos de bailes, cursos de guitarra, y de hecho en la semana cultural hubo una demostración del propio grupo que aprendió, pues bailaron, hicieron una actuación en la semana cultural. La idea era que bailaran ahora, pero por motivos de, bueno, lo que decíamos antes, la gente trabaja, la gente está de vacaciones, bueno, y no se ha podido, pero la idea era que bailaran ahora también en el verano cultural, pero bueno, no se ha podido llevar a cabo, pero bueno, algún día se podrá. Para la gente que viene al pueblo que lo vea. O sea, que al final sí que hay actividades culturales durante todo el año, ¿no? Sí, 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 la verdad que, bueno, es un pueblo muy participativo. No es que sea porque sea mi pueblo, pero tenemos, empezamos por el yoga, gimnasia de mantenimiento, tenemos guitarra, tenemos teatro, tenemos bailes. Bueno, que toda la semana está, si quieres tenerla ocupada, la puedes tener ocupada porque... No os aburrís. No os aburrimos. Un último llamamiento para todos los vecinos de la provincia de Zamora, para que acudan durante estos días, el que elijan, el que quieran, a Manganeses de la Lampreana. Bueno, la verdad, yo animo a toda la gente para que venga, porque bueno, tenemos, como hemos visto en el cartel, variedad, tanto cultural como gastronómico, como, bueno, de música, bueno, que serán bien recibidos y que, bueno, que se lo pasen lo mejor posible, que ya hemos pasado una época muy mala, que vuelvan a la nueva normalidad y que, bueno, que disfruten todo lo que puedan. Sobre todo eso, que disfruten, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un placer. Estaremos presente en el encierro campero ese sábado por la tarde, así que también durante la próxima semana les mostraremos con detalle todo lo que dé de sí esa tarde. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a vosotros. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y a la vuelta continuamos y hablamos de teatro. Continuamos en esta tarde de martes, son ahora mismo las 5, casi menos 10 de la tarde y como les decía hace unos instantes que íbamos a hablar esta tarde de teatro, pues ya tenemos a nuestro siguiente invitado y creo que muy conocido en casa por todos, Roberto Bizarro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Director del grupo Fantasía Teatro, que no paráis, o sea, hace nada, unos días, el fin de semana pasado, tuvisteis medievalia, que yo creo que fue un éxito total y absoluto. Yo he visto fotos y una maravilla, ¿eh? La verdad es que sí, había bastante público, que al ser un domingo teníamos un poco de miedo de que la gente estuviera fuera de los pueblos o de viaje, pero la verdad es que se congregó bastante gente y lo que nos gustó mucho es que había mucha gente fuera, mucho turista. De hecho, desde que íbamos hasta el local, hasta Viriato, el punto donde nos encontramos todos, nos veían vestidos de medieval y, ¿dónde vais? ¿qué vais a hacer? Íbamos arrastrando a bastante gente para que conocieran la historia de nuestra ciudad. Eso es muy importante, ¿no? Que ya no solo los propios zamoranos disfruten del Teatro de Zamora, sino que también a los propios turistas que vienen, os ven y les pique el gusanillo, ¿no? Eso es, es otra forma de que vean la ciudad y también de que pernocten y se queden en Zamora. Siempre se ha dicho que Zamora es un sitio donde vienen, están un día, dos máximo y se marchan. Si con iniciativas como esta conseguimos que durante el verano se queden durante más tiempo, pues al final es un buen beneficio para toda la ciudad. Y como tú decías, es hacerles partícipes también, no solo a los visitantes, porque yo estoy seguro que muchos zamoranos no conocemos ni nuestra propia historia, de conocer esa historia y acercarles a ella, ¿no? Es cierto, los propios actores del grupo, sobre todo los más jóvenes que empezaban en este año con esta nueva iniciativa, comentaban, pero ¿de qué vamos a hablar? ¿de qué va la historia? He oído de quién es Doña Urraca y Arias Gonzalo, pero el resto de personajes se me salen. Entonces, aparte de nosotros mismos, que hemos aprendido un poco más, yo creo que gracias a todos los grupos de teatro de Zamora sí que estamos enseñando a los zamoranos y a los de fuera que es ese cerco de Zamora y sobre todo este año con el 950 aniversario. Más especial que nunca, ¿no? Efectivamente. Ya hacía años que teníamos ganas de retomar esta iniciativa, sobre todo nosotros, que sí que nos gusta mucho la comedia, que sobre todo lo que más hacemos, pero de vez en cuando un buen drama como este te llena la hora de hacerlo. Y en cuanto nos propusieron desde el ayuntamiento el poder regresar este año, no sé si seguiremos más, pero por lo menos este año lo vamos a aprovechar lo más que podamos. Sí, porque es cierto que no era la primera edición, ya se habían realizado más años, pero claro, con el parón de la pandemia todo estaba un poco en stand-by, ¿no? Eso es. Y la verdad es que este hace por lo menos, no sé si recuerdo que por lo menos hace 10 años que se dejó de hacer la iniciativa de lo que antes era medieval y ahora el 950 aniversario del cerco, pero sí que teníamos ganas, sobre todo nosotros, con el gran vestuario que tenemos, con todo el montaje que siempre realizamos y este año además decidimos que como había que hacer algo especial, como bien decías antes, para el aniversario del cerco, decidimos que este año nuestra historia la contara el pueblo, por lo que hemos puesto una ciega y dos lazarillas, que son las que llevan a todo el público por todo el recorrido para que sea un poquito más ameno, con música medieval, con dos flautas traveseras, entonces queríamos hacer algo un poquito más especial y decidimos que el pueblo era el que desde su visión era el que mejor podía contar en esta ocasión. ¿Es difícil todo ese montaje, también todo el vestuario? Porque al final es un grupo muy amplio de personas los que participáis en Fantasía Teatro y claro, no tiene que ser nada fácil encontrar todos los detalles, ¿no? La verdad es que sí, es un poquito complicado sobre todo nada más empezar, porque tienes que preparar el verso, no estamos acostumbrados a hacer obras en verso, después tienes que saber bien lo que estás diciendo, ir un poco desgranando cada uno de los versos para saber lo que dices y lo que has de contestar a tu compañero, porque al principio leíamos como loros y no sabíamos realmente lo que estábamos contando. Luego ya que más o menos te has metido en el personaje, en el papel, que sabes lo que estás diciendo, el montarlo como bien decías, que todo parezca lo más medieval posible, las ubicaciones, con sitios donde no solamente vean el show, el espectáculo, sino que también puedan ver, como por ejemplo vamos el Arco Buñarraca, el Portillo de la Tradición de la Lealtad, el Castillo, la Casa de Gonzalo del Cid, que puedas ver esos lugares. Y luego, en cuanto al vestuario, pues tenemos un equipo que desde aquí le mandamos un abrazo enorme, tenemos un equipo de modistas que son fantásticas, que le damos un diseño de lo que queremos y cuando lo sacan han sacado precisamente eso, los tocados, los vestidos, el calzado, luego tienes que tener cuidado, que todo el mundo se quite los relojes, que no lleve el móvil, que se quite los pins, etcétera, etcétera. Tienen que ser los momentos previos una auténtica locura, ¿no? Para cuidar todo eso. Es verdad, es un poco locura. Este año, de hecho, antes de comenzar, una de las compañeras de teatro le dije, vamos, ponte ahí ahora mismo, según van saliendo, cachéalos a todos, que no lleven móviles, que no lleven los relojes, que no haya nada anacrónico y que cuando nos vean, realmente vean a alguien medieval. Hablabas del lenguaje y es verdad que es que al final se habla en plan antiguo, castellano antiguo. Entonces, yo creo que para los jóvenes, esas nuevas incorporaciones que decías que habíais tenido este año, tiene que ser un poco complejo, ¿no? La verdad es que sí. De hecho, en los últimos ensayos todavía había alguna actriz que me decía, yo me la he planteado de carrera ella porque realmente no sé lo que estoy diciendo. A ver, que nos sentamos, vamos a explicarte más o menos qué es lo que dices, qué te van a contestar y qué quiere decir la escena en la que tú estás. La respuesta del público fue muy buena. La verdad es que sí. Yo no sé contar así muy a grosso modo viendo a la gente, pero calculamos que al menos unas 500 personas nos siguieron en todo el recorrido. Y es un recorrido que no es corto, porque comenzamos en Viriato, de allí nos vamos hasta el arco de Doña Urraca, seguimos caminando hasta el portillo de la traición y de allí acabamos en el castillo y finalmente en la puerta del obispo, en la casa de Arias Gonzalo. Y es un recorrido que más o menos hay que caminar un poquito. Y arrastrar a tanta gente también es complicado y difícil, ¿no? Sí, pero fíjate, yo creo que la gente tenía ganas. La gente tenía ganas de teatro, de pasarlo bien, de conocer la historia y de tener un día diferente. Es verdad que este año siempre hay muchas cosas en el verano cultural, pero este año, gracias al 950 aniversario del Cerco de Zamora, hay un aliciente más y un show más para que la gente pueda divertirse y aprender. También es muy importante la iluminación, en esos, yo creo, escenarios tan maravillosos que esconde Zamora Capital, porque yo he visto fotos y es que le dan un toque a esa iluminación que es que parece una auténtica película, ¿eh? Hemos tenido la suerte este año, porque hasta ahora en otras ediciones siempre lo habíamos ambientado todo con velas o con achones y no se acababa de ver bien. Tampoco había sonido y entonces se oía regular. Este año hemos tenido la suerte de que el ayuntamiento nos ha puesto también el sonido y la iluminación y, como decías, los colores que nuestro técnico de sonido ha diseñado para, según, por ejemplo, la muerte del rey Don Sancho, está siempre todo en azul noche y cuando matan al rey se colocan todas las luces en rojo. Entonces le da un dramatismo muy especial. Y es verdad que entre eso y la última escena, que es la Asamblea de los Muertos, en la que cada personaje viene del más allá para contar a todos por qué hizo lo que hizo en su momento y dar esa explicación al público, eso decidimos ambientarlo con muy poquita luz y hemos puesto un montón de cuencos de barro con lumbre, con fuego. Y esto ha quedado como muy dramático para ese momento y quedó muy bonito también. Dramático, yo creo que cercano y que hace partícipe a todos los visitantes y los zamoranos que lo están viendo, ¿no? Sí, además en esta última escena rompemos la cuarta pared y nos dirigimos directamente al público. Cada actor, cada personaje le explica al público directamente lo que ha hecho. Incluso las narradoras, hablamos de la ciega y las lazarillas, ellas hablan directamente al público y le hacen meterse en la escena. De hecho, al final de todo le dicen que para otra vez que se encuentren por Zamora, que cuiden de sus ropajes, que para estar con reyes y damas que tienen que venir más convenientemente vestidos. Entonces, jugamos ahí con que nosotros venimos del medievo y ellos están en la época actual. Eso, yo creo que esa conjugación también y esa simbiosis siempre del actor y el público es muy importante. Hablabas de esa última escena de la Asamblea de los Muertos y también yo creo que hay que destacar y profundizar en esa explicación, sobre todo del texto que muchas veces desconocemos, ¿no? Porque al final nos cuenta el porqué de cada personaje hizo lo que hizo. Efectivamente. Como decíamos antes, que lo llamamos, cada uno como buenamente quiera, entre el portío y la lealtad de la traición, dependiendo de cómo se vea en ese momento, a Bellido Dolfos es el personaje más controvertido, pero que al final, según para qué bando, fue un héroe o fue un traidor. Así el resto de los personajes. Doña Horraca explica por qué intentó salvar Zamora, Arias Gonzalo, por qué entró al reto de Diego Ordoñez y por qué sus hijos desgraciadamente murieron y él los mandó a la batalla, aunque podía haber sido de otra manera, pero explican por qué en ese momento hicieron lo que hicieron y al final yo creo que la historia lo ha dejado ahí bien claro. Claro que sí. Y yo creo que eso es un punto que mucho Zamorano tiene que conocer porque todavía se desconoce. Efectivamente. Hablamos de medievalidad porque ha sido lo más inmediato que hemos tenido, ha pasado el fin de semana, pero fantasía teatro no para, comienza la época estival, ya sabemos que en la provincia de Zamora nos encanta el teatro y se recorren pueblos que da gusto, y además con comedia que es lo que vosotros, como decís, siempre lleváis en el ADN. La verdad es que sí, porque ya hay demasiadas desgracias, el fuego que tenemos, por ejemplo, desgraciadamente a la orden del día, y nosotros queremos que la gente se ría y se lo pase bien. Y este año, bueno, en el año pasado hicimos muchísimas actuaciones con la obra que estrenamos el año pasado, que la hemos retomado este año otra vez, porque gustó tanto que nos la han vuelto a pedir. Esta se llama Ay que cacho perra, es un homenaje que hemos escrito a Lina Morgan, hemos cogido como un montón de las obras que ella interpretó y hemos hecho un pequeño mix de todas ellas, con cosas nuevas, la verdad es que es muy divertida, 12 actores en escena, 10 técnicos detrás, para que todo salga perfecto, y en los pueblos donde hemos ido hasta ahora le ha gustado mucho. Un guiño a Lina Morgan, ¿hacéis el movimiento de la pierna también? Hacemos el movimiento de la pierna, nuestra compañera Sira, que la verdad es que es una gran actriz, hace el movimiento de la pierna, hace, que a mí no me sale obviamente, lo de cruzar los ojos y poner el labio para adelante, el de arriba. Era muy característico eso de ella también. Pues todo eso se lo ha mamado, lo ha preparado bien, y luego hay momentos, cada uno obviamente, imitar a Lina Morgan es muy difícil, pero hay momentos en los que se mete tanto en el personaje y en el papel que ella hacía, que ves a Lina Morgan en escena. ¿Cómo recibe el público en los pueblos? Sobre todo pasándoselo muy bien. Nosotros, date cuenta que algunas veces tú llevas un chiste preparado en el guión, que luego la gente no se ríe de ese chiste, se ríe de otro que no pensabas que se iba a reír ahí. Ellos se ríen mucho, pero a ti te llena de satisfacción el llegar y cuando acaba la obra, te dicen simplemente lo bien que me lo he pasado. Porque al final somos actores aficionados, no buscamos ningún premio, no buscamos la excelencia, queremos actuar lo mejor posible, pero lo que buscamos sobre todo es que la gente se lo pase bien durante la hora y media que dura el show. Al final es que yo creo que todos los grupos de teatro aficionado realizáis una gran labor, porque es lo que hablábamos antes con un grupo de teatro de manganeses de la Lampreana también, que al final todos trabajáis, tenéis vuestra profesión, pero tenéis que esforzaros y sacar también un poquito de sacrificio para intentar entre todos poner un acuerdo en determinadas horas y ensayar o hacer eso para luego sacar a escena. Efectivamente, hay que conjugar primero muchos actores, cada uno tiene su vida, cada uno tiene sus cosas, que todo eso al final se acople y que podamos buscar tiempo para el ensayo, para la actuación, que terminas de la actuación a las 2 de la mañana, que llegas al local a dejar todo y a las 6 de la mañana en pie para ir a trabajar. Entonces, al final es un sacrificio, pero que te gusta. Si alguien hace esto por otro motivo, lo dejaría de hacer. Lo hace simplemente porque te gusta, porque te gusta el aplauso del público y también de alguna forma hacemos una labor hacia pequeños pueblos que quizás de otra manera no podrían tener un espectáculo de teatro en su localidad. Sí, porque al final lleváis un trocito de cultura a todos los rincones de la provincia, ¿no? Efectivamente. Y luego, tú sabes lo bonito que es que termine la obra, como te decía antes, venga al público y que al año siguiente levantes el teléfono y sea el alcalde de ese pueblo que te diga oye, quiero que volváis a mi pueblo de nuevo con otra obra que nos ha gustado mucho. Eso es un orgullo, ¿no? Totalmente. Incluso recordamos en muchas ocasiones, porque antiguamente, años 60, años 70, en los pueblos de Zamora, todos los pueblos tenían ese grupo de teatro del pueblo que entre varios hacían una obra de teatro. De hecho, Almara de Duero, donde es mi padre, mi abuela, era una de las actrices que hacían esa comedia en el pueblo de Belén. Y ya sabes que en los pueblos de los motes, ella se llamaba Francisca, pero en todo el mundo la conocíamos como Piluca, porque era uno de los personajes de este pueblo. Te quiero decir con esto que en los pueblos también es muy bonito que te llegue la gente mayor y te recuerda, es que yo hice una obra cuando era joven en mi pueblo, o incluso que tengas la suerte que la obra que tú lleves la hayan hecho hace un montón de años en ese pueblo. Eso también es importante, ¿no? Y bonito. Es el culmen de eso de algo, que te cuenten, oye, mira, yo esto lo he hecho, lo habéis hecho así, pero cuando yo hice esta obra lo hice de esta manera, o esto, ¿por qué no lo hacéis de esta otra manera? Al final, con todo eso, el espectáculo crece mucho. Es que yo creo además que hay muchísimas actividades culturales a lo largo, sobre todo, del verano en los pueblos, pero el teatro yo creo que para la provincia de Zamora es algo como que sentimos muy cerca. Siempre hay más empatía, yo creo, por el teatro que por cualquier otra actividad. No sé si vosotros lo notáis. La verdad es que sí, tenemos de todo, tenemos folclore, tenemos teatro, tenemos música, tenemos un montón de actividades en Zamora que fíjate, con lo pequeño que somos, con lo que siempre nos quejamos es que en Zamora no hay nada, es que no sé qué. Somos la provincia donde más grupos de teatro aficionado hay de toda Castilla y León, o por lo menos lo éramos hasta hace bien poco, espero que sigamos siéndolo. Tenemos un montón de grupos, de gente joven que hace cosas, vamos, que no estamos dejando perder Zamora, que tenemos que seguir empujando entre todos para que Zamora siga subiendo, pero que Zamora no es nada malo. Zamora es para, o lo debe ser para nosotros, una de las mejores provincias que hay en toda España. Y cuando nos lo empecemos a creer todos y empecemos a empujar a la par, seguramente nos vaya un poquito mejor. Ese es el problema, yo creo que no nos lo creemos, ¿verdad? Eso es. Tenemos, una vez, yo cuando estaba sentado donde estás tú, hace mucho tiempo, entrevistando alimentos de Zamora, nos decían, tenemos un muy buen producto, pero nos falta saber venderlo. Pues es lo que nos falta Zamora, saber vender Zamora. Es verdad, yo creo que sí. Ahora mismo, ¿cuántas personas integráis Fantasía Teatro? Pues ahora mismo estamos en la obra, 12 actores, 10 técnicos y luego tenemos siempre 4 o 5 colaboradores más que vienen con nosotros. Y en Medievalia, ahí tenemos, bueno, en el espectáculo medieval del 950 aniversario del Cerco, ahí tenemos un total de 30 personas entre el espectáculo, entre los actores, entre los técnicos y entre los extras que llevamos. Y se suman gente joven en los últimos años, bueno, sí que es verdad que no son años muy realistas, por la pandemia todo ha estado paralizado, pero ahora hay ganas, porque sí que es verdad que lo que tú decías antes, se notan muchísimas ganas de querer salir a la calle, de disfrutar, de también disfrutar de toda la cultura, pero a los jóvenes les pica el gusanillo y dicen vamos a disfrutar del teatro. La verdad es que en nuestro caso sí, hemos pasado desde el año 19 hasta ahora a tener 5 actrices más y muy jovencitas y luego también tenemos algún técnico nuevo más que hay gente que no le gusta aquello de subirse al escenario, pero le gusta mucho estar detrás, como los técnicos fantásticos que tenéis aquí. De hecho, podemos adelantaros que en esta temporada que viene, a partir de octubre, noviembre, comenzaremos con La Bella y la Bestia, un espectáculo de gran formato en el que tenemos 30 artistas en escena, entre actores, bailarines y extras, o sea que afortunadamente si ahí contamos con bastante gente no nos podemos quejar. La Bella y la Bestia, qué bonito. Yo creo que nada fácil, ¿puede ser un reto que os marquéis de sacarlo adelante? Realmente es complicado, si lo hicimos ya hace un montón de años y decidimos ahora retomarlo con nuevas escenas, con más personajes, con nuevo vestuario, nuevo maquillaje, nueva peluquería para darle una vuelta, si va a ser todo un reto y esperamos que sea todo un éxito porque este año es que cumplimos 30 años, es nuestro 30 aniversario y queremos celebrarlo tanto con esta iniciativa del Cerco como con La Bella y la Bestia y también, esto ya os lo adelantaremos cuando lo tengamos bien preparado, haremos una pequeña gala de celebración. Esa obra, La Bella y la Bestia, ¿cuánto tiempo os puede llevar trabajar en ella hasta que os subáis a un escenario? Pues llevamos todo el año pasado, llevamos todo el año pasado, ahora la hemos parado para meternos con la obra medieval y meternos también con Nike Cacho Perra, pero en cuanto terminemos ahora de las actuaciones de verano, la retomamos de nuevo para rematar los detallitos y poder sacarla ya. Roberto Bizán, muchísimas gracias por estar aquí, un llamamiento para que toda la provincia de Zamora os vaya a ver por los diferentes pueblos en los que vais a estar. Pues sí, que allá a nosotros o cualquier compañero de los grupos de teatro que hay en Zamora, salir a la calle, coger la silla de campo, montar ahí en la plaza del pueblo lo que haga falta y sobre todo disfrutar del teatro. Y reír mucho. Eso es, que falta nos hace. Con esa obra, que falta nos hace. Muchísimas gracias Roberto, un placer. Gracias a ti. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos y pasamos del teatro a hablar del circo, así que no se lo pierda. ¡Gracias! 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 Yo creo que es un arte muy querido por toda la provincia de Zamora, por todos los zamoranos y aquí tenemos a un gran conocido de Zamora, yo creo también. Que si les digo el nombre, igual no lo conocen ni lo ubican porque a mí me pasa. Raúl Juárez, buenas tardes. Buenas. Pumuki, ¿no? Pumuki, sí. Yo creo que todo Zamora, si hablamos de Pumuki, tiene tu cara en mente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ya llevamos unos años, entonces es bueno que te conozcan. Sí, porque tú llevas muchísimo tiempo ya dedicándote al circo, ¿no? Profesionalmente creo que va a ser diez años. Se dice pronto. Diez o once o por ahí, sí. ¿Y has notado evolución en el circo? Se ha notado, sí. Del circo tradicional, de la carpa a tal, a todo lo que se denomina circo hoy en día, o nuevo circo, pues se ha evolucionado. Antes era como un mundo cerrado a ciertas familias, tenías que venir familia de circo y ahora con la creación de escuelas, de espacios de circo, espacios socioculturales y de aprendizaje, se ha abierto a un montón de gente. ¿En qué momento decidiste tú hacer reír o dedicarte a este mundo del circo? Yo empecé a hacer malabares con 18, 19 años, porque un amigo tenía un diábolo y otro tenía unas pelotas y me gustó y empecé a hacer malabares. Me empezó a gustar más, hicimos varias asociaciones, dos asociaciones. Empezó a ser un hobby cada vez mejor, empezamos a hacer mercados medievales, todo eso, hasta que un día decidí irme a la escuela de circo a Madrid, a Carampa, y a ver qué pasaba y aquí estamos. O sea que fue bien, por lo que vemos, si estás aquí fue bien. Sí, comemos, pagamos las facturas. Nos vale para vivir, ¿no? Nos vale para vivir y ya está. Siempre hablamos, yo creo, y lo hemos estado comentando antes, de esos estereotipos o esos falsos mitos, porque muchísimas personas yo creo que piensan que el circo es para niños pequeños, para público infantil, y todo lo contrario, yo creo que al final los niños disfrutan, pero a nivel de compasión disfrutamos más los adultos, ¿no? Sí, hay ciertos espectáculos que son infantiles, están creados para un público infantil, pero yo creo que la mayoría, por lo menos yo con la mayoría de mis compañeros y tal, hace un espectáculo para todos los públicos, y de hecho yo es algo en lo que insisto, yo cuando me preguntan por mi espectáculo y tal, siempre insisto mucho, no es un espectáculo infantil, no es para infantil, es para todos los públicos, de hecho los niños se lo van a pasar bien, porque yo los saco, los hago participar, pero después el humor que yo uso va muchas veces en doble sentido, va enfocado a un público adulto, entonces yo insisto muchísimo que no es un espectáculo infantil. Hay que acabar con esos falsos mitos. Hay que acabar con esos falsos mitos. Y para los que no lo conozcan ni hayan disfrutado del circo, acudir yo creo a un espectáculo, que eso le va a despejar todas las dudas. Sí, yo creo que sí, que ahí van a ver, también hay muchas clases, es que el circo, yo creo que el estereotipo que primero tenemos que quitar es el de circo en la carpa, por el circo que se está haciendo ahora y ese es el primer paso que hay que dar. En Zamora nos gusta el circo, disfrutamos, porque tú decías, llevo 10 años dedicándome profesionalmente a esto, has actuado muchísimas veces, no solo en Zamora Capital, también en muchísimos pueblos de la provincia, ¿tú notas ese calor y que cuando vas a actuar a algún pueblo o en la capital, el público disfruta, sientes ese calor? Yo creo que sí, mira, Zamora es un sitio agradecido, yo trabajo, igual ahora menos, pero antes trabajaba mucho en calle, espectáculo en calle, sin estar programado y tal, y Zamora es un sitio donde, tanto yo, que igual soy conocido, pero compañeros míos que han venido, se han sentido a gusto, y sí que es verdad que yo a través de estos años y tal, que he ido llegando cada vez a más pueblos, a más sitios y tal, oye, la mayoría de la gente queda contenta, siempre habrá alguien que no, pero bueno. Bueno, como en todo, no hay gusto para todos siempre, no se da gusto. Hablamos del tercer festival de circo a la calle, que va a comenzar el 3 de agosto, o sea, mañana, y que va a tener tres sesiones con grandes artistazos y compañeros, ¿no? Pues sí, mira, es festival de circo a la calle y se llama a la calle, porque los espectáculos que vienen y la gente que los hace, es gente que hace espectáculo a la calle, que hay que distinguir esto, una cosa es en la calle y otra cosa es un concepto, que es que tú has creado un espectáculo para hacerlo en la calle, y que es distinto, ¿no? Y sí, hacemos el tercer festival de circo, estamos súper contentos, bueno, en el 2019 hicimos el primero, en el 2020 no se pudo hacer, el año pasado, el 2021, lo volvimos a hacer y este año el ayuntamiento de Zamora, pues ha cogido otra vez el proyecto que le presentamos, lo ha apoyado y ahí estamos con el tercer festival. Ha sido un éxito los otros dos años, el primer año se hizo en el castillo, fue muchísima gente, el año pasado con aforo limitado llenamos todos los días todas las sillas, entonces estamos súper orgullosos. ¿Y este año dónde va a ser para todos los que nos estén viendo en casa? Este año volvemos otra vez a las Haceñas de Cabañales, que es un sitio precioso, con sombra, se está bien, con el fresco del río, y tenemos a tres compañías muy brutales, es decir, mañana tenemos a Pablo Picayo, que es un argentino que lleva muchos años viviendo ya en Gijón y tiene un espectáculo de equilibrios y malabares muy potente, con mucho humor, participativo también. El siguiente miércoles, el día 10, viene Pajarito, que es una payasa de Santiago de Compostela, que si la buscas por internet ya solo su cara os va a resultar cómica y es un espectáculo para estarte riendo, mete toques de magia y tal, pero sobre todo es payasa, una payasa como la copa a un pino. Y luego para cerrar, el día 17, tenemos el privilegio que, vamos, esto dentro del mundo del circo, el circo en la calle sobre todo, es una pasada, traemos a Chacobachi y a su compañera, a Macu Fazzulini, que son dos de los payasos callejeros más importantes a nivel mundial, y están de gira en España este verano, hacía ya no sé cuántos años que no venían a España y hemos conseguido que vengan a Zamora, así que... Increíble, ¿no?, que una compañía de Buenos Aires se fije y esté de gira por España y haga para Zamora, ¿no? Sí, es una pasada. Ellos tienen una escuela de payasos internacional, hacen muchas clases online, aparte de ahora cuando estén aquí en España van a hacer bastantes cursos también por diferentes sitios, aquí en Zamora no, pero bueno... Que es una pena. Que es una pena y yo hice un curso con ellos y a través de eso, cuando me enteré de que venían a España, les he dicho, oye, tío, hay posibilidad de venir a Zamora, no sé qué, han cuadrado las fechas bien, así que es una pasada, es un privilegio. Que no hay que perdérsela, ¿no? No, no, yo creo que, no sé, es igual en teatro como si te dijeran va a venir Pepe Sacristán, por ejemplo, se me viene a la cabeza alguien muy grande, pues en el mundo del circo de calle... ¿Son ellos? Sí, son ellos. ¿Cuesta que las grandes compañías, por ejemplo, en este caso hemos visto que no vengan a Zamora? A ver, nosotros traemos compañías chiquitas, son unipersonales, pues Pablo, Pajarito y en este caso Chacobachi y Macu, que son dos y tal, no movemos unas compañías grandes, nosotros traemos un formato pequeño y es el que hay, pero bueno, la gente está muy contenta. Son compañeros, yo con Pablo Picayo acabamos de estar haciendo un festival en Avilés hace dos semanas y hemos estado trabajando juntos allí, juntos y separados, ¿no? Claro. Y eso, con Pajarito también he coincidido hace tres años y también cuando la llamé y le dije y tal... Encantado. Dijo que sí, que enseguida y muy bien. Me imagino que vosotros estéis siempre creando, ¿no? O sea, alguien que se dedique al mundo del circo tiene que estar con su cabeza siempre a mil para intentar, porque yo veo muy difícil que la gente... Porque ya sabemos que cada uno tiene una personalidad, un carácter, entonces que una broma, como decíamos antes, guste a todo el mundo es muy complicado, entonces siempre estaréis pensando y dándole vueltas a una idea. Estás muchas veces pensando, dándole vueltas a una idea y entrenando, porque la técnica es súper importante, yo es lo que más entreno, además yo voy a hacer para el año que viene 50 años y ya hay cosas que me cuesta, yo hago equilibrio, ando sobre un cable, hago rulos, entonces me tengo que mantener ahí en eso. Luego la creación, pues sí, hay muchas cosas, pero cuando trabajas en la calle, que es muy importante lo que te decía antes, que es de trabajar en la calle, el contacto con la gente es muy distinto a como puede ser un teatro o una cosa hecha en la calle, pero que rompes esa cuarta pared con el espectáculo en la calle. Entonces yo siempre digo que en los espectáculos improvisamos, pero la mejor improvisación es la que puedes repetir. Entonces, hay muchas veces que tú has improvisado una cosa y dices, uy, funcionó, esta me la quedo. Y ya tú ves mi espectáculo y dices, ah, mira qué bueno, pero eso ya lo he dicho ayer, lo he dicho antes de ayer, lo he dicho el otro día, porque he buscado ese punto. Claro, al final también depende de la respuesta del público, de según cómo veas que va yendo el espectáculo. Claro, depende de cómo vaya yendo el espectáculo, mira, Chacovacci, que viene, explica que es como una partida de ajedrez, que juegas con y contra el público, y que depende de cómo juega el público, juegas tú, depende de cómo mueva el público, así mueves tú. Y la verdad es que yo cuando se lo oí la primera vez y lo analicé, dije, uy, es verdad, porque con el mismo material nunca haces dos funciones iguales. Eso es verdad. ¿Y dónde encontráis la inspiración para todos esos espectáculos? En cualquier sitio. En cualquier sitio, la inspiración viene en... Yo ando por ahí, a mí me pasa esto mucho, yo camino o estoy por ahí y me fijo en las personas, y muchas veces voy pensando, ¿qué chiste le haría a esta persona? ¿Qué chiste haría con esta situación? ¿Qué chascarrillos sacaría aquí? Es un constante... Pero tenéis que ser muy creativos, ¿no? ¿Creativos? Yo creo que sí. Yo creo que es que alguien que se dedica a eso, o sea, tú por ejemplo fuiste de manera fortuita, ¿no? Porque un amigo, tal, pero entonces yo creo que es que eso lo llevas dentro. O sea, por mucho que te formas, porque tú, por ejemplo, decías, yo siempre estoy formándome, continuo aprendizaje, ¿no? Perfeccionando, yo creo que vosotros estáis todo el día así. Sí, yo creo que lo tienes, no sé, cualquiera que tenga una profesión que le guste y que lo que haga le apasione, eh... Tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser así, tiene que tener las cosas en la cabeza. Al final, si tienes una profesión o un trabajo que te da de comer, te da tu sustento, como todo hijo de vecino y tal, pues haces ese trabajo tus ocho horas, o tus horas, las que sean, pero los que nos dedicamos a algo que nos gusta y que nos apasiona, el trabajo es constante, porque cuando no estás delante de gente, estás... Maquinando. Maquinando, sí. Hemos hablado del tercer festival de circo a la calle, pero Pumuki va a recorrerse prácticamente toda la provincia en verano, ¿no? Pues sí, este año estamos muchísimo en Zamora, estamos... Hoy, ahora en cuanto salga de aquí, nos vamos a Villalobos, mañana estamos con el festival de circo, el jueves voy a la biblioteca de Toro a hacer un taller por la mañana, y por la noche voy a mi pueblo, a Arquillinos, y sí, ya luego tenemos hasta el día 15, creo, bueno, el 13 y el 14 estamos para Cantabria, y este año rematamos en Oropesa del Mar, nos vamos a Oropesa del Mar a hacer un espectáculo allí, así que... ¿Qué supone para ti también romper esas barregas de la provincia de Zamora e ir, por ejemplo, a Cantabria o Oropesa del Mar? Pues, yo esto lo vengo haciendo desde mucho... Es decir, igual hace cuatro años o cinco años, yo trabajaba muchísimo más en Asturias o en Cantabria o en Galicia, que ahora, y ahora me voy haciendo mayor, cada vez me cansa más... Viajar, ¿no? Antes muchas veces me iba al acabar San Pedro de aquí y no volvía a Zamora hasta septiembre. Ahora intento estar más aquí, intento que salgan más cosas aquí, porque hay cantidad de pueblos, hay cantidad de asociaciones culturales en los pueblos que están haciendo un montón de cosas, que es de agradecer, que esto lo he ido descubriendo estos últimos años y estoy, la verdad, que muy contento. El otro día he estado en Fuentes de Ropel, que hacen una programación cultural todo el verano, julio y agosto, hacen un montón de cosas. Y vamos a Villalobos, que es un pueblico chico, y si ayer ha estado Guti, hoy voy yo, mañana va un concierto con los aullidos de rock and roll... Es que lo hablamos yo creo durante estos días con los veranos culturales, o las fiestas patronales, que en Zamora es una provincia muy pequeña, pero hay muchísima cultura, siempre se lleva un trocito de cultura a cada pueblo y cada rincón. Yo creo que sí. A mí, en los pueblos lo estoy descubriendo más estos últimos años, que estamos más en contacto con un montón de asociaciones, y aquí en Zamora la verdad es que tenemos una oferta cultural, que hay fines de semana que dices, no puede ir a ver todo. Entonces... Es un privilegio también. Es un privilegio, sí. Poder disfrutar de tan amplio abanico. Sí, sí, sí. Pumuki, pues muchísimas gracias, un placer que hayas estado aquí compartiendo este rato con nosotros, y te vemos en los pueblos, en el festival de circo a la calle, o donde sea. Nos vemos en cualquier calle, en cualquier plaza, casi acaba mi espectáculo. Efectivamente. Un placer. Muchísimas gracias, de verdad. Y ahora nos vamos a conocer a tres chicas, Alba, Carmen y Elena. Han sido tres de las elegidas con sus mejores notas por la ruta Quetzal, una ruta que se ha llevado a cabo durante el mes de julio en tierras gallegas y que es declarada por la UNESCO. Y hoy conocemos a tres chicas que han participado en la ruta Quetzal 2022 y que nos van a contar su experiencia. Alba Aldonza, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Yo soy expedicionaria de la ruta Quetzal y he podido participar en esta maravillosa ruta que ha hecho Íñigo de la Cuadra de Salcedo, en la cual hemos podido visitar de diversos lugares con cierto encanto del norte de Portugal y también Galicia. ¿Qué ha supuesto para ti esta experiencia? Pues yo creo que es una experiencia irrepetible que hemos sido muy afortunadas de poder vivir gracias también a nuestro esfuerzo y que creo que a todos nos ha cambiado la vida pero para bien, valorando cosas que antes no valorábamos y que considerábamos parte de nuestra vida. Preguntamos ahora, Carmen Arias, ¿para ti qué ha supuesto esta experiencia? Bueno, pues para mí ha sido una experiencia de la que no me arrepiento, que ha sido un viaje espectacular pero sobre todo por las personas que nos han acompañado. Los monitores han sido súper cercanos pero los expedicionarios, los tiempos que hemos compartido, las risas que nos hemos echado y la gente con la que hemos conectado no lo cambiaría por nada. ¿Cuánto tiempo habéis estado allí? Pues estuvimos, llegamos el 16 de julio todos a Vilanova y estuvimos del 16 al 26, 10 días, porque el 26 ya nos recogieron después de haber ido el día anterior a Santiago de Compostela que era el objetivo final de todo este viaje. Ahora te preguntamos, a ti, Elena Arias, cuéntanos para ti qué ha supuesto esta experiencia. Pues ha sido algo totalmente inolvidable, una experiencia maravillosa que sin duda volvería a repetir, es algo que desde luego hasta que no lo vives no sabes lo que es. Una nueva familia totalmente de gente de toda España, gente que a pesar de ser un mismo país es muy diferente pero luego también es como tú, te sientes también muy identificados con ellos, con sus problemas y pues eso es como una nueva familia. Al final también nos sirve para conocer y empezar yo creo también a ser partícipes de los valores de otras zonas, Porque como tú dices, todos de España pero al final somos muy diferentes entre nosotros. Desde luego, desde luego. Hemos aprendido mucho de otras culturas a pesar de esto ser de España y otras ciudades por ejemplo en Canarias de palabras que utilizan que nosotros no utilizamos como la guagua o las cholas eran cosas que realmente te hacían pararte a pensar y decir madre mía, madre mía. Lo que hay cerquita y no conocemos. Exacto, exacto. Un poco eso. ¿Con qué te quedarías de estos 10 días algo que te haya llamado especialmente la atención o te haya resultado curioso? Bueno, pues aparte de todo el recorrido que hemos hecho que ha sido maravilloso y hemos conocido un montón de sitios nuevos yo creo destacaría principalmente mis compañeras mis amigas porque han sido lo más momentos de a lo mejor de bajón que te lo pasas muy bien pero también hay momentos de bajón siempre las que están ahí esto ha sido realmente maravilloso que el primer día ibas como ahí como ¿qué pasará? No sé a ver si voy a encajar si no voy a encajar y luego resulta que que perfecto básicamente. Para ti ¿con qué te quedarías de estos 10 días? Pues yo me quedaría con una cosa que es el objetivo principal de la Ruta Quesar que es conocerte a ti mismo y es una cosa que al principio no te das cuenta pero luego cuando pasan los días realmente has llegado allí sin nada sin cosas y lo único que te tienes es a ti mismo entonces el hecho de ver cómo reaccionas en distintas situaciones ver cómo socializas con la gente yo creo que te da mucha experiencia vital y que te llevas un bagaje que lo llevas para toda la vida. Al final también es aprender de ti mismo y de también tus superaciones o tus miedos ¿no? Sí, sí y tu capacidad de adaptación la gente con la que conectas con quien no conectas cómo puedes solucionarte la vida cuando te falta algo entonces todo eso al final luego te aporta muchísimo que puedes aplicarlo en tu vida de todos los días. Enriquecerte ¿no? Sí básicamente. ¿Y tú con qué te quedarías de estos 10 días? Yo también con toda la gente que he conocido que ha sido maravillosa creo que nos llevamos una amistad para bastantes años y que creo que he aprendido a superar como reto o sea no tener miedo a nada e intentar superarlo por mí misma. Durante estos 10 días contándoos un poco cómo ha sido el planteamiento de actividades lo que habéis hecho durante este tiempo. Pues casi todos los días teníamos actividades íbamos a visitar hacíamos visitas culturales pero también hemos tenido otras actividades de aventura como por ejemplo el descenso en kayak y también teníamos ratos de tiempo libre yo creo que el objetivo de todo esto era que nos conociéramos a nosotros mismos a todos los que estábamos allí y que llegáramos a Santiago a la misa del peregrino. Que llegasteis ¿no? Sí, sí, sí. Costó un poco fue un camino bastante duro pero llegamos. ¿Cuántas personas habéis participado? Pues hemos participado de todos los expedicionarios fuimos 156 150 elegidos entre toda España según los expedientes académicos que era bueno pues las notas más altas de tercero de la ESO y luego otras 6 personas embajadores de Mar de Santiago que eran ya de Vilanova de Alusa en total 156 expedicionarios. Que se dice pronto conocer a 156 personas Sí, sí y eso que la ruta los otros años eran solo 300 también o sea que pero realmente luego creas una familia con esas 156 personas o sea que ¿En algún momento por ejemplo en tu caso habías pensado en participar en esta ruta? Pues yo no la conocía me la presentaron en mi colegio y dije bueno qué oportunidad más maravillosa mis padres sí que la conocían la gente de bueno la generación de nuestros padres sí que habían oído hablar un montón de ella pero nuestra edad realmente no teníamos mucha idea sí que cuando nos la dijeron en clase leía de ello y dije madre mía es muy buena experiencia además en verano fechas bastante buenas y pues bueno pues a echar a ver si me cogen y pues me cogieron ¿Y en ese momento qué pensaste? Pensé madre mía dónde me he metido qué voy a hacer ahora pero al final dije venga que no pa'lante y maravilloso sí que al principio ibas ahí con un poquito de cosa pero se pasa enseguida ¿Os conocíais entre vosotras? Sí pues vamos a la misma clase vamos al Sagrado Corazón de Jesús y sí que no nos conocíamos llevamos varios años yendo a clase de hecho vosotras creo que sois hermanas ¿no? Sí somos hermanas o sea que os conocéis a la perfección ¿Qué le diríais al resto de alumnos que no conocen esta ruta por ejemplo y que al final también es un punto para motivarse y conseguir una buena nota para que accedan porque esto es una experiencia yo creo inolvidable para vosotras pues yo le diría a todo el mundo estudiante que se esfuerce porque al final parece que no pero el esfuerzo da sus frutos de una manera u otra y también que ante cualquier oportunidad hay que decir que sí porque luego en la vida no sabes lo que te va a sorprender entonces hay que arriesgarse y ser valiente Muy bien esa reflexión en tu caso ¿qué les diría? Que tienen que dar todo de ellos mismos en todo momento no el dejarlo para luego ya el año que viene estudiaré porque yo sinceramente no pensaba que iba a participar en esta expedición y no me arrepiento nada de haber estudiado en tercero y haber dado todo lo posible porque creo que esta experiencia muy pocas personas la pueden vivir y creo que merece la pena muchísimo Claro que sí al final el trabajo tiene su recompensa Desde luego Sí que algunas veces cuando eres estudiante estás estudiando y dices ¿para qué estudio si no veo realmente un premio a corto plazo? Pero luego a largo plazo sí que lo vas a tener como esto por ejemplo que no nosotros cuando hemos sacado las notas de tercero no conocíamos la ruta ni sabíamos que se iba a volver a hacer y gracias a esas notas y al esfuerzo ya por nosotros mismos pues pudimos entrar Chicas, muchísimas gracias y a disfrutar ahora del verano que todavía queda mucho verano para que disfrutéis por delante Muchas gracias Gracias a ti Pues ya escuchábamos los testimonios de Alba, Carmen y Elena con esa ruta Quetzal que yo creo que es una experiencia que no van a olvidar en su vida y que recomiendan 100% ahora ya pueden disfrutar del verano y seguir con sus planes más que merecidos y con esta tarde de tanto calor son ahora mismo las 6 menos 25 de la tarde si no tienen un abanico vamos a volver hasta la playa de los Pelambres ya lo saben ese entorno del río Duero con la catedral de fondo digno de postal para conocer todos esos zamoranos que acuden eso sí aunque llegar allí es difícil con este calorazo pero una vez que están allí disfrutar con amigos con familiares de algo fresquito un refresco y también de un buen baño vamos con Raúl Nieto a ver quién está por allí vuelve el verano esta vez sin ninguna restricción y los zamoranos regresan a uno de los lugares más icónicos de nuestra ciudad y es que desde hace muchos años la playa de los Pelambres acoge a un número considerable de bañistas que escapan de las piscinas municipales para disfrutar de todo lo que ofrece la orilla del Duero porque yo siempre he sido de río yo siempre toda la vida en el río desde los 17 años yo a la piscina no voy ni aunque sea gratis vamos no no, no, no es verdad aquí ya está muy bien ¿qué es lo que más le gusta de bañarse en este entorno? pues todo el río que no hay peligro ninguno bañándose así claro hay gente que sabe la edad y va así pero todo las duchas que hay comodidades de todo están ahí los el bar que puedes ir aquí está de todo es verdad que sí pero no solo llegan zamoranos a esta playa tan querida por todos los hay que regresan después de toda una vida en el exilio y es que volver después de muchos años a un lugar tan representativo como son los pelambres hace que broten los recuerdos y en cierto modo también la nostalgia ¿por qué eliges aquí la playa de los pelambres en vez de la piscina? bueno pues mira soy de Zamora pero llevo yo 22 años fuera y aquí pasé muchos veranos en mi infancia y hoy pues yo que sé más de 35 años después decidí pasar la tarde pero no pensaba bañarme lo que pasa es que es imposible no meterte con este calor pero bueno y luego también pues eso porque nuestra playa es lo que hay mientras te adapta para el baño pues pienso que las piscinas igual son como más desde mi punto de vista con mucho cloro y muchos productos químicos que tengan seguramente sean es probable que sean más antihigiénicas todo el mundo haciéndose pises y esas cosas ahí dentro ¿qué es lo que más le gusta a usted de este entorno? para bañarse bueno pues no sé la verdad es que ya te digo hacía muchísimos muchísimos años que no venía por aquí no está ni parecido antes todo todo era arena era arena natural y bueno pues no sé me puedo quedar pues que con que lo han dejado bastante bien pues está el chiringuito el parque para los niños y sobre todo lo que te he comentado antes que no deja de ser pues algo nuestro ¿no? hay que barrer para casa y eso además este verano la playa de los pelambres ha recuperado la figura del socorrista para asegurarse de que no haya ningún percance durante las jornadas de baño yo creo que este año ha aumentado la gente que viene también es que yo no es el primer que he sido socorrista pero yo otros años que he venido a ver sí que he visto más gente que años pasados y crees que la playa está adecuada para el uso de la gente sí yo creo que está bastante bien tiene su zona de arena y luego tiene un montón de sitio para ponerse y tomar el sol yo creo que está bastante bien ¿y qué crees que puede llamar la atención de la playa para que venga la gente? bueno pues que es una zona natural y muy bonita las vistas que tiene que cuando te vayas tienes las vistas de la catedral tras castillo y todo eso y es una zona muy bonita para bañarse tranquila también en la que puedes tomar el sol y al lado tienes el bar para tomar algo pero no todo lo que reluce es oro o al menos para algunos bañistas que critican año tras año la vejadez y el abandono que sufre la playa por parte de las autoridades pertinentes una desatención que podría ser la causa de la caída de visitantes que ha sufrido este lugar desde hace algunos años que venimos todos los años y es vergonzoso que cada año que venimos ponen una cosa más por ejemplo el socorrista ya está más veces y viene y eso está estupendo pero la playa está vergonzosa ni la riegan ni nada no tenemos verde está toda sucia es de verdad es deprimente venir la prueba tenéis que viene muchísima menos gente que venía antes precisamente por eso porque no estamos con por ni no estamos a gusto el agua no la podemos cambiar ponerla más bonita más oscura más clara ponerle más cloro o menos porque es la que hay pero la playa si se puede adecentar es que está vergonzosa está no tiene ni verde solamente está ¿sabes lo bonito que está? lo de la parte de la caseta de las bebidas eso es lo que está perfecto eso está regadito todos los días eso está perfecto pero lo de los demás donde venimos todo el mundo está hecha una guarrería en cualquier caso y con opiniones de todos los colores como bien hemos podido comprobar la playa de los palambres recibe un verano más a todos los zamoranos que optan por refrescarse en las aguas del río Duero que bien nos vendría ahora mismo un baño de esos verdad pues ya lo saben a las 6 cuando termine nuestro programa si tienen cerquita una piscina o si pueden acudir a la playa de los palambres no duden en hacerlo porque estos días el calor nos va a poner en serios apuros sobre todo también por las noches y hay que intentar buscar la sombra hidratarse muy bien y evitar la exposición al sol en las horas centrales del día así que un chapuzón nos viene de maravilla nosotros nos vamos a publicidad a la vuelta vamos a hacer un repaso por toda la actualidad deportiva del Zamora Club de Fútbol ya tienen esa campaña de socios también un acuerdo colaborativo con la Cámara de Comercio y hablamos con César Villafañe su director deportivo para que nos cuente cómo va a ser esta temporada 2022-2023 así que en tan solo unos instantes les contamos más y llegamos a la parte del final del programa y vamos a dedicarlo a hablar de deporte en concreto del Zamora Club de Fútbol porque la semana pasada presentaba una nueva campaña de abonados para la temporada 2022-2023 los precios más bajos respecto a la temporada pasada y el apoyo económico a los afectados por los incendios son las notas más destacadas en nuestra campaña de socios un Zamora que ha comenzado ya la semana pasada con los amistosos en esta ocasión se enfrentó al Ben Vibre bajo el lema el mejor fichaje eres tú el Zamora Club de Fútbol ha lanzado su nueva campaña de abonados los precios se reducen de manera lineal en un 20% respecto a la pasada temporada pero además el Club Rojo Blanco ha querido tener un detalle con los damnificados por los incendios ocurridos en nuestra provincia siempre intentamos colaborar con Zamora con los que nos piden ayuda y en este caso creemos que los incendios que ha habido este año ahí por la Sierra de la Culebra entonces de cada abono que saquemos que se saque donaremos 5 euros para los incendios tanto de la Sierra de la Culebra como de Almaraz para Garciso Prieto el director de comunicación de la Caja Rural patrocinador principal de la entidad esta campaña de abonados debe dejar atrás la desazón del descenso pero como supuesto con la ilusión yo creo renovada que de una nueva temporada y de las ganas yo creo que de todo Zamora de volver a ver a nuestro equipo nuestro primer equipo del deporte de Zamora en lo más alto jugando bien y yo creo que con toda la afición y todos los zamoranos apoyándola yo creo que el club hace una vez más un esfuerzo ímprobo en favorecer la captación de socios en hacer que para los zamoranos sea francamente fácil hacerse socio del Zamora Club de Fútbol y yo creo que indudablemente con los precios que se ponen yo creo que disfrutar de buen fútbol los domingos en el Ruta de la Plata yo creo que este club lo pone francamente fácil Por último desde el club han explicado que los socios que quieran mantener su asiento tendrán la opción de reservarlo hasta el próximo 28 de agosto y que estos abonos cubren todos los encuentros de pretemporada de Liga Regular y de Copa Federación pero no los de Play-Off de Ascension y Copa del Rey en caso de que los zamoranos llegasen a ambas competiciones Durante toda esta semana el equipo ya está preparando esa pretemporada en San Rafael también se están llevando a cabo algunos amistosos pero conocemos todos los detalles de lo que le espera en esta nueva temporada cuando ya han descendido ya lo sabéis al equipo nos cuenta todos los detalles el director deportivo César Villafalle El Zamora ya ha regresado a los entrenamientos la pasada semana ahora presenta la campaña de abonados y hemos venido hasta el estadio para hablar con César Villafalle el director deportivo del Eclús Rojiblanco para que os cuente un poquito qué tal va esta inicio de pretemporada César, qué tal muy buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, después de una temporada de fatigas recargadas las pilas ya Sí, sí, sí ya reseteado ya, bueno pues eso hablando con con los jugadores tanto con los que se han quedado de este año que no han sido muchos como los como los nuevos y bueno pues esto es se empieza de nuevo una liga nueva un año nuevo un equipo nuevo con ilusión y bueno pues a empezar ya desde la semana pasada a los entrenamientos y a darle y a darle caña Un equipo nuevo como has dicho qué tal ha sido esta planificación de plantilla esta confección Bueno, bien es verdad que ha sido un poco atípica porque casi has tenido que hacer el 98% de la plantilla nueva muchísimos fichajes muchísimos fichajes nuevos y bueno pues ahora la verdad que hay que compactarlo todo y bueno es lo que lo que más estamos haciendo en capié sobre todo el míster en el tema táctico por la manera también que tiene el llago de jugar entonces bueno pues eso es lo que va mejor más tiempo va a llevar pero bueno yo creo que llegaremos para el primer partido de temporada pues ya con todo cogido 20 bajas son muchas todas buscadas o había alguno que hubiese gustado continuar no está claro hay jugadores que ellos no quisieron porque no querían estar en segunda red y bueno de hecho pues así nos lo trasladaron cuando nosotros a algunos jugadores les dijimos de querer contar con ellos para este año ellos nos dijeron que bueno que estaban muy contentos aquí que por ellos sí pero que es verdad que la categoría pues les tiraba un poco para atrás qué tal esta primera semana de entrenamiento es con tantísima gente nueva bueno pues mira te digo la verdad que es de las primeras alegrías que me estoy llevando es que parece que se conocen de siempre es verdad que más o menos uno a otro les enlazan cosas algunos han jugado juntos otros pues se conocen a lo mejor de la misma ciudad o sea que muy pocos vienen sin conocer a nadie y luego bueno pues que nosotros ya sabéis cómo trabajamos que hacemos que estén muchas horas aquí entonces bueno hacemos que el grupo pues esté las mayores horas posible para que se conozcan lo antes posible también ¿Cuál crees que va a ser la entidad de juego de este nuevo Zamora? Bueno la entidad yo creo que está está clara por la continuidad de Yago yo creo que con Yago llevamos casi siempre la iniciativa sobre todo con Balón es un equipo que le gusta proponer con Balón es verdad que bueno vamos a este año tener por la categoría sitios que a lo mejor por circunstancias de los terrenos de juego pues va a ser más difícil el juego ese como jugar aquí cada 15 días entonces también por eso también hemos hecho la plantilla que sea lo más homogénea posible y con diferentes jugadores de distintos estilos eso te iba a preguntar también por los rivales que te pareja el grupo en el que has encontrado el zamarculo de fútbol este año bueno yo creo que va a ser va a ser un grupo complicado como se ha visto el año pasado que a grandes equipos como el Numancia o el Pontevedra les costó muchísimo quedar primeros de hecho yo creo que fueron en la penúltima en la penúltima jornada llegaron para ser primeros incluso fueron todo el año uno segundo el Numancia incluso más abajo para que veamos la dificultad que es ahora en el fútbol hay muchísima igualdad entonces al final nosotros si creemos que va a ser un paseo esto nos vamos a equivocar respecto a la otra competición el año pasado fue la Copa del Rey este año es la Copa de Federación ¿qué papel va a hacer el Zamora y va a ir a pelearla? ¿va a ser un poco para probar cosas? ¿cómo lo encaráis? no, no la vamos a pelear porque eso es lo que nos va a hacer que podamos jugar la Copa del Rey si quedamos entre los cuatro primeros entonces por eso nosotros la jugamos nosotros yo creo que que estos últimos años hemos tenido la suerte de que hemos podido ver equipos de primera división aquí y queremos volver a que este año la afición nuestra pues puedan volver a tener un equipo aquí de primera división entonces nosotros nos la vamos a tomar como una competición más para eso también tenemos una plantilla amplia para poder jugar desde el principio dos competiciones y bueno vamos a ver hasta donde llegamos la campaña la campaña de abonados que nos puedes comentar así brevemente bueno yo creo que va a ser una campaña mirando mucho por mirando mucho por el por el socio pues fiel el de toda la vida yo creo lo vais a ver y luego bueno pues también va a haber alguna sorpresa que yo creo que que va a encajar bien a la gente bueno pues por también lo que estamos pasando en en la provincia y bueno también yo creo que desde Zamora queremos aportar nuestro garnito de arena de aquí al comienzo de la liga va a haber alguna sorpresa alguna renovación o puede ser luque algún fichaje de relumbrón no sé si tienes pensado algo más bueno nosotros tenemos una ficha una ficha libre más luego también el tema de Vallejo que bueno está un poco vamos viendo la verdad que estamos súper contentos con él parece otro del año pasado está fenomenal de la lesión también mentalmente estamos muy contentos entonces bueno vamos a ver y luego la ficha esa libre pues vamos a ir viendo la pretemporada a ver donde el equipo pues a lo mejor necesita necesita un refuerzo pues ya la última que le puedes decir a la gente para que se enganche bueno yo creo que que lo único que podemos decir es que a nosotros nos encantaría que poder jugar aquí con el máximo público posible porque yo creo que eso para jugadores es importantísimo yo creo que que el equipo yo creo que la afición va a ver que yo creo que vamos a volver un poco también a la esencia que a lo mejor hace dos años o sí que bueno que es un equipo que le va a gustar de trabajo primero que eso yo quiero que quede claro luego puedes estar más acertado o no pero que el equipo que se le vea que bueno pues en todos los partidos compita compita el 100% y luego al final esto es fútbol muchas veces puede ser mejor que el rival 99 minutos y perder en el último minuto de un penalti justo entonces porque esto es fútbol pero que yo creo que el aficionado yo creo que le va a pasar mejor como otros años que va a haber y yo creo que va a haber de menos a más gente mientras vaya pasando las jornadas porque si sea César muchas gracias vale gracias a vosotros unos partidos amistosos que como les decía hace unos instantes ya comenzaban el viernes de hecho lo hacían en el vierzo enfrentándose al Atlético Benvibre equipo de inferior categoría que se impuso por dos goles a cero Alex Martínez marcó el 1 a 0 a los 15 minutos y Oscar Contreras de penalti firmó el 2-0 definitivo los de Yago Iglesias dispusieron de buenas ocasiones en la segunda parte pero no tuvieron puntería aparte yo creo que les hemos tratado muy de tú a tú yo creo que hemos sido superiores por eso esa ventaja y la segunda bueno pues con gente con tres juveniles con cuatro del filial y con mucho orden un partido de preparación y para nosotros el primero para empezar a ver cosas sobre todo que queremos ir implementando en el equipo ver a los jugadores a nivel individual y continuamos con muchísima más actualidad del Zamora Club de Fútbol porque esta mañana la Cámara de Comercio y el Zamora Club de Fútbol renovaban el acuerdo de colaboración que iniciaron la temporada pasada este año desde el inicio de la misma por cada dos carnets que una empresa o un autónomo adquiera se le dará un tercero de forma gratuita se trata con ello de unir esfuerzos e intentar que cada vez vayan más aficionados al Ruta de la Plata desde la Cámara y el Club han destacado que los partidos del Zamora suponen un importante aporte económico a la ciudad ya que la afición llena calles bares y restaurantes en muchas ocasiones el director gerente del Zamora ha señalado que llevan ya 154 socios nuevos en lo que llevamos de pretemporada lo que queremos más que nunca es que el campo se llene de aficionados de toda la provincia hemos querido colaborar con el Zamora Club de Fútbol para que las empresas de Zamora adquieran carnets de socios para ofrecer a sus empleados clientes o familiares la oferta que hemos acordado es que por cada dos carnets que adquieran las empresas obtendrán un tercero de la misma categoría de forma gratuita y esta oferta se repetirá para cualquier múltiplo de dos es decir que si una empresa quiere cuatro carnets se entregarán dos gratuitos por lo que pagarán solamente cuatro y tendrá seis carnets el año pasado los domingos y los sábados daba gusto de Santa Clara a la gente de otros equipos con las banderas y visitando bares y restaurantes incluso hoteles el año pasado creo que la cámara hizo un estudio y más o menos sabía que las aficiones de otros equipos dejarían unos 800.000 euros en Zamora que eso ya es un dinero para la provincia y para la ciudad una gran noticia para que se sigan sumando zamoranos a la afición del Zamora Club de Fútbol y con este repaso a la actualidad deportiva nos despedimos ya lo saben volvemos mañana miércoles a las 4 de la tarde con muchísimo entretenimiento y también mucha actualidad y diversión aquí les espero no me falten hasta mañana ¡Gracias!